A continuación presentamos imágenes de nuestra experiencia con Pilkan Colon. Aquí pueden observar un pólipo pediculado de mediano tamaño detectado mediante la cápsula. Posteriormente se llevó a cabo una colonoscopia para realizarle una polipectomía endoscópica como puede observarse en las imágenes. En este vídeo y tan solo en un par de fotogramas puede apreciarse la existencia de un pólipo también pediculado de mayor tamaño y que fue igualmente resecado mediante polipectomía endoscópica en un segundo tiempo. Algunos de los pólipos detectados mediante el estudio con cápsula presentaron pedículos gruesos lo que obligó a la colocación de un endolup previo a la resección endoscópica como profilaxis del sangrado tal como puede verse en este caso. La cápsula Pilkan Colon permitió también la detección de pólipos milimétricos en distintos tramos del marco cólico. La existencia de dichas lesiones fue confirmada mediante la colonoscopia convencional lo que permitió la resección de los mismos. En este paciente mediante la cápsula Pilkan Colon se observó una mucosa colónica deslustrada con pérdida del patrón vascular normal, áreas eritematosas y ulceraciones con zonas de mucosa que presentaban un aspecto enempedrado. Todo ello sugestivo de enfermedad inflamatoria intestinal. Este otro caso ilustra la presencia de una lesión polipoidea en un paciente con enfermedad de Crohn. El estudio histológico demostró que se trataba de un hemangioma capilar erosionado. Aquí les mostramos igualmente con gran nitidez de vertículos colónicos de diversos tamaños. Y frecuentemente se observan hemorroides internas más o menos congestivas. Finalmente, como curiosidad, aquí les ofrecemos las imágenes cápsuloendoscópicas de una intensa melanosis coli en una paciente con consumo regular de laxantes con seno y en la que se advierte una muy marcada coloración oscura en toda la mucosa colónica. Por el momento no se han comunicado complicaciones. En un 1% de los casos la cápsula no puede ingerirse. En nuestra experiencia, en un 4%, la batería se agotó antes de alcanzar el recto. Como conclusiones, podemos decir que la cápsula Pilkan-Colon es una herramienta diagnóstica efectiva y no invasiva para la visualización colónica. Es una técnica segura y bien aceptada. La preparación del colon ha de ser incluso mejor que la de la colonoscopia convencional, ya que no es posible la aspiración de los detritos. Los estudios publicados sugieren que la cápsula colónica presenta una capacidad diagnóstica prometedora en comparación con la colonoscopia convencional, aunque se necesitan más estudios para confirmar estos datos. También se requieren estudios de costa-efectividad y estudios comparativos con colonoscopia convencional y virtual. En cualquier caso, creemos que la colonoscopia con cápsula ocupa un importante lugar en el armamentarium del gastroenterólogo clínico. Y esto es todo. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.